Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los vecinos y vecinas de Salto? Bueno, en esta oportunidad, junto con la compañera Soledad Porcel, que es mi compañera analista, queremos agradecer la visita y el apoyo del compañero Adrián Berdini, precandidato a diputado nacional, y el compañero Enrique Yerlo, precandidato a diputado provincial. Es importante que los vecinos sepan que esta lista, que es una lista de vecinos como ustedes, tenemos el apoyo de autoridades nacionales. En ese sentido, el compañero Adrián Berdini les va a dar unas palabras. Bueno, como precandidato me imagino, primero, bienvenido, y bueno, quiero que me cuente el por qué sería importante que la gente vote este 12 de septiembre y que vote esta lista. Bueno, primero, buen día a todos. Gracias por estar, por el recibimiento. La verdad que para mí es un gusto estar compartiendo en cada distrito, en cada pueblo de la provincia, con los candidatos nuestros, de las listas, conociéndolos a muchos, con otros ya por ahí los que nos conocemos, pero creo que es muy importante ese recorrido. Lo primero que vos me planteabas era por qué votar el 12. Yo creo que es clave, nos costó mucho la democracia y me parece que el 12 de septiembre toda la gente tiene que ir a votar. Ojalá que nos vote a nosotros, pero hay opciones, estamos en democracia y creo que lo fundamental es que se vaya a votar y que se exprese. No lo que estamos viendo, por ahí hay mucha gente con miedo, que no tiene ganas o hay mucho desinterés. Creo que lo importante es ir y cumplir con el voto ciudadano, creo que es clave eso. Y después me preguntabas que... Digo, ¿por qué es una buena opción votar esta lista? Yo creo que la mejor opción de votar esta lista, desde los espacios en los que estamos en la lista de los diputados nacionales, en la sección o en lo local, parece que se trata de una pluralidad de voces. A mí me parece que tanto el gobierno macrista que se fue, como este gobierno, nos metieron en una encerrona, en esta grieta que muchos ciudadanos no queremos. Yo creo que fundamentalmente se trata de eso, de salir de esto. Si tuvimos 4 años de Macri que nos llevaron a donde todos sabemos que nos llevaron y ahora ya son 2 años de este gobierno que vino con promesa de que iban a ser mejores y yo todavía no encuentro qué han hecho mejor, porque hablaban de que iban a mejorar el salario de los jubilados, el sueldo de la jubilación para nuestros viejos y están peor que con Macri, que iban a parar la inflación y tenemos el 50% de inflación, que iban a generar trabajo y tenemos el 51% de los trabajadores en negro. Pero sí, creo que esas son las realidades que hoy ve el vecino y que no tienen respuesta. Y a mí me parece que es terminar en este laberinto que nos quieren meter y como decimos nosotros, como dice Florencio, el laberinto se sale por arriba. Dijo algo así como que recorrió las provincias y que ha recorrido en esta campaña algunos lugares. ¿Cuál es la preocupación más grande o fundamental que tienen los vecinos? No, lo fundamentalmente en todo esto, me parece que tiene que ver con lo económico, son realidades diferentes. Yo vengo de un distrito como La Matanza con casi 3 millones de habitantes y es diferente la realidad de La Matanza a Salto. O también es diferente la realidad de Salto a La Madrid, que también lo he recorrido y que es la sexta, pero dentro de la misma sección electoral también es diferente de La Madrid que Bahía Blanca. Ahora la parte económica de todos, todas esas ciudades han perdido fuente de trabajo con la pandemia y con lo mal que veníamos estos 4 años anteriores. La gran preocupación de la gente hoy es la falta de trabajo. Y si te vas al conurbano es terrible lo de la inseguridad. Ahora, yo vengo de un distrito que lamentablemente tenemos los índices de inseguridad peores de la República y por otro lado tenés una Ministra de Seguridad de la Nación que te dice que el conurbano es más divertido que Suiza, es una falta de respeto a las cantidades de víctimas de muertes que hemos tenido o de heridos. Yo soy una víctima de la inseguridad, hace muchos años me asaltaron y estoy vivo de casualidad, me metieron un tiro que me entró por acá y me salió por el otro lado. Esa es la realidad que vivimos en el conurbano. Esa es la lucha que muchos tenemos contra los que llamamos las mafias, porque lo mío no fue un asalto a 7 personas, no fue un asalto al voleo. Pero bueno, de eso se trata me parece a mí. La gran preocupación de todos es eso, es la falta de trabajo. ¿Qué es lo que vemos ahora en esta elección que estamos hablando? Tanto desde el espacio del macrismo como del kirchnerismo, lo que se ve es nada. ¿Cuáles son las propuestas? Nosotros planteamos varias propuestas, la reforma laboral, el terminar con el tema de los planes. El plan social era para el momento, para salir del apuro, como decimos. No, hoy se transformó en estructural, hay 22 millones de planes en la República Argentina. El gobierno tiene que poner el Ministerio del Hambre, porque lo que está administrando es hambre, porque una persona con 15.000 pesos, con 20.000 pesos, no vive. Es mentira que con eso te llenaban la heladera, que fue el relato que nos vendieron. Me parece que son los temas a discutir hoy que nadie discute. Yo creo que ambas fuerzas políticas no están haciendo absolutamente nada de eso, es una lucha de cartel, se pelean por si uno dice una cosa, si otro dice otra cosa. Fijate lo que nos pasó con el tema de la foto de Olivos, y después estuvimos hablando cuatro días con que Fabiola está embarazada, no está embarazada. En el medio pasan montones de cosas, en el medio se sigue quedando gente sin trabajo, en el medio nos sigue matando la inseguridad, en el medio seguimos con esta pandemia que nos hacen creer que terminó, y la verdad que las cifras no están mostrando lo contrario. Creo que esta elección se trata de eso, de qué calidad de vida queremos. Yo mirá, lo planteo y lo digo a todos, y ahora se lo decimos a los jóvenes, pero también se lo decimos a los grandes, como también se lo decimos a nuestra gente de la tercera edad, qué es lo que quieren. Yo creo que lo fundamental que tienen que pensar todos los compañeros que integramos en la lista, como todos los vecinos de Salto, como todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires, creo que antes de ir a votar tienen que hacer una reflexión y decir cómo estoy hoy y cómo me veo dentro de 5 años. Todos, yo los invito a todos, y mirá, cómo estoy hoy y cómo voy a estar dentro de 5 años. Yo te puedo asegurar que lamentablemente para mucha gente no se ve bien. Y de eso se trata. ¿Cómo me veo? Yo tengo 50 años. Bueno, ¿cómo me veo a los 55? Pero el pibe que tiene 16 y que vota la primera vez que tiene 16 años, ¿cómo se ve a los 21? ¿Se ve estudiando? ¿Se ve haciendo una carrera universitaria? ¿Se ve con un buen trabajo? ¿O se ve que no sabe ni cómo se ve? Esta es la realidad. ¿Y cómo vemos esos mayores? ¿Cómo ven el futuro de sus hijos y cómo ven el futuro de sus nietos? De esto se trata este proceso de elección que comienza ahora y que nos va a llevar al 2023, porque muchas cosas vos desde el legislativo no podés solucionar. Acá el gran cambio, como yo le digo, que más que cambio, creo que es la transformación que tenemos que dar a la provincia de Buenos Aires y al país, es en el 2023. Eso es lo que viene. Y esta elección, para redondearte, se trata de eso, del futuro. ¿Qué futuro queremos y hacia dónde vamos? Creo que es lo fundamental. Por último, ¿cree que todas estas cosas que han sucedido, sobre todo en las últimas semanas, los últimos meses, justamente algo de lo que usted nombró como la foto del festejo, lo que se habló del supuesto embarazo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Esto es un claro ejemplo de que viven otra realidad a la que viven en La Matanza, por ejemplo, o es desidia? No, creo que es para entretenernos. Esto es pan y circo. Es para entretenernos. Nada más. En un país serio no podemos estar hablando cuatro días de si está embarazada o no está embarazada. O todos los medios nacionales estaban hablando porque la candidata del Frente de Todos, Tolosa Paz, dijo que en el peronismo, no lo vamos a repetir, porque me parece una falta de respeto, porque ella se quiso hacer la canchera para llegar al voto joven y me parece que no cumplió su objetivo, pero sí se estuvieron hablando en los medios de ese tema. Y hay otras realidades, me parece que hay otras urgencias que tiene la gente, que tiene la ciudadanía. Hoy lo que ves, lamentablemente, que la política o la dirigencia política está con sus cosas, con sus problemas, con sus guerras de cartel, igual que una vedette en un teatro, y están alejadas de la realidad del vecino. El vecino hoy, ¿qué ve? ¿No le alcanza la plata? ¿El del conurbano o el de Salto? No puede ir a comprar, todos los días le aumenta la leche, el pan, la carne, esta es la realidad de la gente. Te roban en todas las esquinas, cada vez tenemos más pibes que entran a la droga. La droga es un flagelo que nos está arrebatando el futuro, nos está arrebatando la juventud. Lo hablábamos recién, la cantidad de chicos que abandonaron el colegio. Estuvimos, bueno, lamentablemente la tuvimos nosotros, la profesora de la Matanza, que el presidente dijo que era formidable el debate. Esto es una vergüenza. De que estaba bajando la línea un pibe y dijo que fue un debate. ¿Qué debate? Un debate podemos tener nosotros, un debate puedo tener yo con él o con otro dirigente de la política. No una docente, una profesora con un chico de 14 años. ¿Qué debate? Demasiado se animó al pibe a discutirle. Ahí no hay debate, eso no existe. Y lamentablemente, porque todos hablaron de ese tema, eso es lo que tenemos al frente de nuestro futuro. Si esos pibes que hoy tienen 14 son los futuros dirigentes de la política, son los futuros empresarios, son los futuros docentes, son los futuros profesionales, son los futuros empleados en una fábrica, es el futuro de nuestro país. Ahora, ¿a quién tenemos en frente educando a nuestro futuro? Estas son las discusiones que nosotros tenemos que dar y terminar, si Fabiola está embarazada de uno o de dos, o de las payasadas que nos está llevando este gobierno, o al desastre económico que nos llevó el gobierno anterior. Yo creo que lo fundamental, que la gente vea esto, que vea propuestas y que empecemos a votar en positivo. Que lamentablemente en la Argentina hace rato que no se vota en positivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Estaba Cristina, lo voto a Macri por castigar a Cristina. Macri hizo un desastre, se robaron todo el país, 100.000 millones de dólares en préstamo al banco, al AFMI, no nos quedó de un peso. Bueno, ahora lo castigo a Macri, voto a Alberto. Y nunca terminamos votando a alguien, decir, mirá, no, voy a votar a este porque esto me gusta, porque confío en esta propuesta, porque me gusta lo que dice, me gusta lo que hace. Me parece que es lo que hoy como sociedad tenemos que madurar, empezar a pensar el voto. ¿Por qué voto a este? ¿Por qué voto al otro? Mirá, yo vengo recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Y en algunos lugares te dicen, che, bueno, mirá, andá, porque metemos kilómetros. Mirá, hoy hacemos 4 o 5 distritos de acá de la segunda sección electoral. La semana pasada hicimos 6 distritos de la sexta, hicimos 2 días, 2.800 kilómetros. Pero es para llevar este mensaje y que la gente a veces conozca, porque lamentablemente todavía terminamos con este listón sábana, que acá el vecino de Salto que puede decir, ah, mirá, está Randazzo y Carolina, que la conocí ahora, va un poquito más abajo, pregunta quién es Pulti, fue intendente de Mar del Plato y lo de abajo, ¿quiénes son? Y votamos esto, ¿no? Uno cuando recorre se trata de eso, decir, che, mirá, acá hay el número 5 de la lista, este tipo pasó por la ciudad y me dijo esto. ¿Les puede gustar? ¿No les puede gustar? ¿Pueden coincidir o no? Pero yo creo que lo que sí vamos a coincidir, que hay que transformar la realidad en las que estamos. Y para transformar la realidad, la democracia nos permite el voto cada 2 años, y creo que de eso se trata ahora el 12. No, yo agradecer a Adrián por visitarnos aquí hoy, a los compañeros que están trabajando, y en esto, como decía Adrián, convocar a los vecinos de Salto y de toda la provincia de Buenos Aires, a que nos acompañe el 12, a comenzar a construir una alternativa que empiece a resolver los problemas de los argentinos, ¿no? Que empiece a resolver los problemas del 51% de los hombres y mujeres que no tienen trabajo en blanco, y no tener trabajo en blanco implica no tener vacaciones, aguinaldo, obra social, etcétera, etcétera. Para empezar a resolver los problemas de los bonaerenses, vinculado al 50% de pobres, el 64% de los niños y los adolescentes son pobres, un mínimo vital y móvil de 25.000 pesos, y una jubilación que orice a los 20 y pico de 1.000 pesos. Para empezar a cambiar eso, necesitamos empezar a construir una alternativa política que ponga en agenda este tema, Florencio es un hombre que lo viene planteando, y necesitamos que los vecinos nos acompañen para empezar a construir eso de cara al 2023. Si seguimos votando lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Entonces invitamos a los vecinos que, primero, como decía Adrián, que masivamente vayan a votar, que no se queden en la casa sin votar o que elijan el camino de voto en blanco, para nada, que opten. Y por supuesto que nos encantaría que nos voten nosotros, pero pensando en perspectiva, empecemos a cambiar la forma de votar y el voto para empezar a cambiar nuestra realidad. Muchas gracias. No, a ustedes por favor.